Los ciudadanos debemos manifestarnos y salir a la calle con unos objetivos claros y coincidentes con lo que se pide por los miles de pensionistas movilizados y que seguiremos movilizándonos y se recogerá por decenas de diputados y diputadas en la proposición de ley planteada y apoyada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Sería absurdo y anacrónico exigir unas reivindicaciones menores de lo que realmente necesitan con urgencia los pensionistas actuales y los futuros. Y planteada ya en el Congreso lo que de forma inmediata se traduce en derogar los aspectos más regresivos de la reforma de las pensiones de 2011 y 2013. ¡Baracaldese! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Que ahorita, desde el principio, se ha adherido a vuestra movilización. Vuestra lucha cuenta con toda nuestra solidaridad, por la que tiene mucho en común, porque tiene mucho en común con la lucha que todas las mujeres llevamos a cabo para lograr la igualdad. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos vamos a plantar. Queremos parar, queremos hacer huelga para denunciar todas las desigualdades, todas las desigualdades que sufrimos las mujeres y para dar un paso en la transformación de este sistema tan desigual y tan injusto. Queremos que se aborde una auténtica reorganización de los cuidados y queremos que se distribuya la riqueza en condiciones, en condiciones de justicia para todas las personas, iguales en los trabajos, iguales salario por el mismo trabajo y pensiones y prestaciones sociales en condiciones, para que todas las personas podamos vivir dignamente. Os animamos, emocionadas también, por ver esta movilización de pensionistas por las condiciones y por sus derechos, os animamos a que participéis en las movilizaciones que vamos a realizar todas las mujeres, todas las mujeres, este 8 de marzo a las 12 del mediodía en las abricoplazas de todos los pueblos y a las 8 de la tarde en las capitales de los arrialdes. ¡Gracias!